Noche de día, noche de día You know I'm just a flight away And if you wanted you could take a better plane A kilómetros estamos conectando Dime, prendes aunque no me estés tocando You know I'm glad I love to say All these voices in the background of my brain Dime, dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya está...